Reconociendo todas las voces desde un lugar maravilloso al cual yo quiero agradecer a los anfitriones en esta ocasión. Dana, Hugo, gracias por abrirnos las puertas de su hogar en esta maravillosa finca. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y me gustaría saber cuándo nace Quitos Café. Alrededor de cuatro años llevamos trabajando en este proyecto que justo nace en periodo de pandemia. Es un proyecto de pandemia. Creo que a todos nos fue, pues nos trajo muchas sorpresas la pandemia y pues para nosotros nos trajo trabajar en el campo. Realmente nos decían, nos recomendaban aléjense de los lugares donde hay mucha gente. Nosotros dijimos bien, vamos al campo. Y pues surge de una situación muy complicada ya que esta finca es rescatada. Estaban los cafetales llenos de cereza y pues justo no había nada que hacer. Pues sí, pandemia. Nosotros teníamos la oportunidad de irnos a estudiar un doctorado. Teníamos las puertas abiertas en otro país, pero con la pandemia ya nos cerraron. Entonces, pues fue voltear un poquito aquí a ver qué teníamos disponible para hacer trabajar en ese momento. Y sí, los cafetales estaban cargados de cereza. Aquí se acostumbra como que corta y vende en las compras. Pero fue como la intención de decir, vamos a cortar y a ver a qué sabe esa fruta, ese proceso que tenemos aquí en la tierra. Y pues una cosa lleva a la otra. Probamos, nos gustó, empezamos a conocer este mundo. Y seguimos en Quito's Café. Seguimos haciendo café. Una pregunta que debe ser obligada para ustedes y que les voy a hacer es, para cada uno, me gustaría que me diera su respuesta. ¿Qué significa para ustedes el café? Yo creo que es lo que amo. El trabajo que nunca me imaginé que iba a desempeñar. Pero es lo que me ha dado una fuente de progreso, de desarrollo interior, que me ha llevado a nuevos conceptos y que realmente disfruto beberlo y todo lo que hay dentro de él. ¿Y para ti, Hugo? Fíjate que para mí es como una aventura. Es como cada día, cada cosecha es algo nuevo. No vamos a tener el mismo café que procesamos este año y el año que viene. Por los procesos, por los métodos de extracción, por el barista. A mí me encanta producirlo, cosecharlo, cortarlo, prepararlo, inclusive tostarlo. Son muchas áreas en las que te envuelves cuando estás dentro de este mundo. Que es bien bonito explorarlas y aventurarte a ver qué nuevos procesos, qué nuevas técnicas, qué nuevas herramientas hay. Y por eso te digo que es una aventura para mí. Es toda una experiencia de vida el café. Y a mí me gustaría que nos platicaran y que nos enseñaran, ¿no? Porque todos decimos, todos tomamos café. Y todos no arrancamos si no tomas un café, ¿no? Y es como la batería por la mañana para todos. Pero, ¿cuál es lo básico que debemos de saber para nosotros conocer y decir, sí estoy tomando un buen café? Yo creo que va de la mano de conocer la trazabilidad. ¿De dónde proviene nuestro café? Toda la información necesaria que puedas encontrar. Dentro de ellas, pues, la altitud, el proceso, el nombre de la finca, en dónde se encuentra la finca. E incluso hay datos más concisos, como por ejemplo, el nivel de tueste, la fecha de tostado. Y, pues, siempre, desde luego, recomendamos que sea café en grano, para que sea mucho más fresco y ya tú lo puedas preparar como te guste. ¿Cuántas especies de café existen, Hugo? O manejan ustedes, ¿cuántas manejan ustedes? Claro, nosotros tenemos aquí una finca donde nosotros comenzamos a sembrar, a estandarizar, pues, el proceso de una sola variedad. Esta variedad se llama Costa Rica, pero antes en esta finca había sarchimores, colombias, borbones, sarchis, entre otras variedades. Cada una de ellas te va a dar un sabor distinto, claro. Entonces, pues, lo ideal es cosecharlas por separado, ¿sí? Pero a veces es un poquito complicado, pero, bueno, existe un catálogo muy amplio de distintas variedades, ¿sí? Que se adaptan a las condiciones climáticas de cada finca. Oye, Dana, ¿y a qué sabe el café Costa Rica? ¿Cuáles son sus propiedades o eso que lo hace distinto? Bien, tiene como sabores dulces, pero a la vez, como es un café que es un poco ácido, no llega a ser tan ácido como otros cafés, como el geisha, por ejemplo. Pero con un buen proceso se puede llegar a obtener notas florales, incluso. Iniciaron junto con la pandemia toda esta aventura de quitos café y los llevó ya a hacerse acreedores a premio internacional. Estamos hablando de la tasa de excelencia. O sea, platíquenos cómo fue esa experiencia para ustedes, sobre todo siendo jóvenes y iniciando este proyecto a muy poco tiempo y ya ganaron premios, ¿no? Así es. ¿Cómo les fue? Pues, bueno, tasa de excelencia, como sabemos, premia a los 40 mejores cafés de especialidad del país. Entonces, nosotros concursamos en nuestros primeros años con una finca que no era esta. Era una finca que estuvimos trabajando con otras personas y dijimos, pues, nos vamos a arriesgar, a ver qué pasa, ¿sí? Quedamos en, pues, los lugares 31 y 32. 32 y 36. 32 y 36. Y este año, pues, dijimos, vamos a meter café de Córdoba, ¿sí? Porque, pues, en ninguno de los certámenes que habíamos visto había café cordobés. Y, pues, bueno, fuimos el lugar 27 este año, ¿sí? El primer lugar nacional del certamen. Y, pues, qué honor, ¿no? Pues, tener ese lugar de, siendo, pues, cordobés y la única finca de Córdoba que quedó, pues, es muy gratificante. ¿Qué significó para ti esto, Dana? Pues, yo creo que ha sido mucho trabajo. La verdad es que todo ha valido la pena. Fue una cosecha muy interesante. La del año pasado está haciendo todavía más. Pero ha sido tomar riesgos y poner a prueba nuestro café, que justo es eso, tener la apertura a que alguien te derra tu alimentación, a que sabe tu café. Y creo que es ahí donde es la toma de decisión entre el riesgo y el triunfo. Oye, y hablando de esa respuesta, ¿qué les dice la gente cuando prueba su café? Guau, pues, ha sido, es bien curioso, les gusta, ¿sí? Hemos visto que hay poca, bueno, que está surgiendo el interés por los cafés de especialidad en la región. Sí. Vivimos en una zona cafetera, entonces, el café tradicional de, pues, bueno, el que hacían nuestros abuelos, cafés lavados, casi no experimentaban con fermentaciones y todo eso, sigue siendo, pues, como lo que los adultos dicen, así debe ser el proceso, ¿no? Pero hay gente que se está interesando, productores, personas aficionadas al café, que dicen, oye, este café tiene algo diferente, ¿qué hiciste? Ah, no, pues, ya no es un café lavado, es un café jonego, es un café natural, es un café fermentado. Y entonces nace ese interés por querer probar cosas nuevas de distintos granos, de distintos orígenes. Y la verdad es que ha habido aceptación en estos nuevos procesos que nosotros estamos haciendo. Oye, Dana, y hablando de esos procesos, ¿cómo le hacen ustedes para prepararse y seguir innovando y no quedarse, porque los veo muy jóvenes, ¿no? Y se les ve esa chispa y esas ganas de mejorar, de hacer las cosas con amor y con pasión, porque eso es lo que refleja el café que hacen ustedes, ¿no? Esa pasión que le ponen, ¿cómo se preparan? Desde el día uno que comenzó el proyecto de Quito, realmente nos dedicamos a planificar. Digo, ya traíamos como toda una previa, teníamos los conocimientos previos para poner en práctica en un emprendimiento como en el área del café. Y dijimos, vamos a planificar, es lo que sabemos hacer, pues somos maestros, vamos a planificar y vamos a desarrollar proyectos que nos lleven a objetivos claros. Y pues justo es eso, plasmar nuestra idea, dejar todo como un plan maestro para que nuestro proyecto pueda seguir adelante y creo que es eso, planificar y dedicación. Oye, Hugo, y realmente nosotros, el tomarnos un café es muy fácil, vas, te sientas, lo pides y te lo llevan, ¿no? Sin saber y sin conocer todo el proceso que implica el que degusemos una taza de café y de un café de calidad. ¿Cuántas personas intervienen junto con ustedes en todo el proceso de creación de su café? ¿O nada más son ustedes dos? Uy, de aquí en esta finca sí, hemos sido nosotros. Sí llegamos, sí contratamos cortadores, pero todo el demás proceso de trabajo de la finca y de proceso lo hacemos nosotros. Es muy artesanal nuestro proceso, pero sí estamos dedicados 100% a darle cuidado al café aquí. Oye, Dana, ¿y entonces cómo es ese proceso día a día? ¿Cómo es un día a día en la vida de Hugo y Dana en su finca? Porque tuve la oportunidad, les voy a platicar, de cambiarme dentro de su casa. Todo huele a café, todo es café, hay costales de café por todos lados, granos de café por toda la casa y el aroma es delicioso. ¿Cómo es un día a día en la vida de ustedes? Bien, pues de entrada vivimos en la finca. Entonces eso ya es totalmente distinto, ¿no? Entonces realmente nos despertamos, se prepara el café, desayunamos y bueno, a trabajar. De esto se trata cuando es época de cosecha, pues a cortar cereza, que justo eso es un problema que ha sucedido en esta cosecha. Hay pocos cortadores y es ahí donde nosotros tenemos que involucrarnos. Antes no lo hacíamos, pero es cortar café, es procesar el café, es mover el café cuando se está secando y de ahí estar probando qué hicimos en toda la cosecha. Que eso creo que es mi parte favorita porque es muestrear, sacar muestras de cada lote y entonces ver a qué sabe nuestro proceso. Es lo que más disfruto. ¿Y tú, Hugo? Pues bueno, como dice Dam, el día inicia con tu tacita de café, ¿no? Pero claro, o sea, durante cosecha, como ahorita, pues es ver que los cortes, ver que venga gente a cortar. Trabajamos con otros productores, entonces es también ir por el café a la sierra o de donde provenga este café. Todo esto mientras es cosecha. Tardes, noches procesamos, ¿sí? El proceso hay que flotar la cereza para quitar vanos, separar las más maduras. Tenemos nuestra máquina para expulpar y lo acostamos en las camas. ¿Cuánto tiempo debe de estar el café en las camas? Depende, porque por ejemplo, cuando estamos en época de invierno, tenemos en esta zona frentes fríos y pues es donde se complica más el tema del secado. Sin embargo, un proceso honey dura aproximadamente 10 días al sol en esta zona y cuando hay muy buen sol, pues hasta 7 días es muy rápido. Sin embargo, por ejemplo, en procesos como el natural, sí demora alrededor de un mes. Oye, Hugo, me llama mucho la atención que dicen que se dificulta un poco el proceso de la corta por la falta de gente. Así es. ¿A qué crees que se deba esto? Antes mucha gente se dedicaba a cortar el café. No es nada fácil cortar café. Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se deba esa falta ya de gente para la corta del café? Claro, una cosa ha sido el precio del café, ¿sí? El precio del café se regula un poquito por temas de bolsa, ¿sí? Pero también es un poco la falta de interés por esta cosecha, por este cultivo. Antes, pues sí eran cuadrillas muy grandes de cortadores. Ahora es bien difícil. O sea, antes eran familias, tenían y cortaban. Ahorita te encuentras, pues, a la mamá y al papá que están cortando en la finca, ¿no? Entonces, pues ha sido muy difícil esta cosecha de encontrar gente. Nosotros, pues bueno, queremos que nos corten la cereza en su punto más maduro. Obviamente es más difícil porque ellos se van a llevar, si cortaban normal, con café todavía, que les faltaba solo un poquito de maduro, 10 kilos, por decirte un número. Cuando les pedimos más maduro, pues bueno, se van a llevar 6 kilos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pagarles un poquito más. Pero entre esa paga un poquito más, hay que ver rendimientos, hay que ver. Pero entonces, es un tema difícil. Claro. Entonces, sí. ¿Cómo saben cuando ya está en su punto la cereza y que hay que cortarla? O sea, que ya está justo como la quiero. Pues nos podemos guiar con el color. Antes se acostumbraba a cortar solamente café rojo. Rojo. Ajá. Entonces, ya está. Cuando lo veas rojo, ese ya está, ya lo puedes cortar. Sí, pero ahora para hacer ya procesos más específicos de especialidad, necesitamos que esté tornándose casi a vino. Entonces, ya es un grado de maduración ya mucho más elevado. O se puede medir con un aparato para checar los grados Briggs y ver cómo va tu café. ¿Qué son los grados Briggs? La cantidad de azúcares que contiene la cereza. ¿Sí? Estamos hablando de que los azúcares van a ayudarnos a la fermentación del café. Entonces, si tú mires el juguito de la cereza, el musílago, pues ahí están contenidos esos azúcares. Y los podemos medir y con eso darnos un rendimiento de cómo viene esta cereza. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes con su café? ¿O hasta dónde piensan llegar con su café? Pues yo creo que a todo quiere amarte del café, que quiera probar a qué sabe el café cordobés, a qué sabe el café que está siendo trabajado con mucho amor. Y bueno, pues por eso les contamos toda la historia de nuestros procesos en redes sociales. Vamos contándoles a nuestros clientes cómo vamos, qué estamos haciendo de diferente. Y pues que se animen a probar nuestro café y el de muchos más productores. Hablando de redes sociales, ¿qué les dicen sus seguidores? ¿Qué les dice la gente que ya probó su café, que ya lo conoce? Y que pues afortunadamente viene mucha gente de otros países, de otros lugares de México y se lo llevan a sus casas, ¿no? Y lo prueban, ¿y qué les dicen? Bueno, siendo específicos un poquito de las personas de otros países, nos dicen que hay café de muy buena calidad en México y que es increíble cómo hay más cafés de otros países que de México, en las barras de especialidad que tienen ellos, no sé, Asia, Europa. Entonces el café mexicano de entrada es muy bueno, ¿no? Cuando vienen aquí y lo prueban directamente en la finca, para ellos es así como que les revoluciona la cabeza, ¿no? O sea, como está aquí la plantita de café, lo están secando y aparte me lo está sirviendo, o sea, como que entienden todo el ciclo, todo el proceso. Y personas locales que han venido, nos hemos topado que pues no conocen las plantas de café. Claro. Y cuando son personas que conocen, les gusta, o sea, hemos tenido esa grata satisfacción de que les ha gustado nuestro producto. Oye, Danay, tengo entendido que hablando de esa experiencia que es la finca, ¿la gente podemos venir y solicitar un recorrido para que nos enseñen todo el proceso? Sí, claro que sí, realmente nosotros trabajamos en pro de seguir generando cultura sobre el café. Y justo pueden venir a la finca, consiste en el recorrido en la finca, un paseo en la finca. Llegamos a esta zona donde degustamos un café, de ahí hacemos un ejercicio de catación, donde ponemos cafés de distintos orígenes. Y entonces empezamos a hacer como ese punto de vista, a que todos nos cuenten qué café les gustó más, por qué, cuál café no les gustó, también por qué. Y al final queremos que ellos se vayan con un criterio sobre cuál café prefieren y que sigan probando. ¿Cuál ha sido el café preferido, Hugo, de la gente? Este me gustó más. Mira, te voy a hacer honesto. Siempre les ha gustado, es un proceso, nosotros trabajamos mucho los procesos honey, ¿sí? Que es la cereza, se le quita su cáscara y todo el musílago que queda envolviendo el granito de café, así se pone a secarle el grano. ¿Directo? Directo, sí, no se lava porque, pues bueno, tenemos un poquito cuidado el uso del agua. Entonces, nos ha gustado mucho hacer honey y la gente nos ha reconocido los procesos honey. Entonces, siempre hay un proceso que trabajamos ahí con una fermentación de black honey. Les encanta ese café, ¿sí? Y es un poquito los cafés que hemos nosotros metido a concursar. Oye, Dana, ¿y el que menos les gusta? Pues, hay de todos, hay para todos. Realmente, los cafés que no les han gustado del todo son los que están con tueste muy alto. ¿No? ¿Por qué? Porque estos cafés ya empiezan a sacar como aquellas notas que no esperaríamos. Más fuertes, ¿no? O hasta amargas, ¿no? Un poquito ceniza, este quemadito, ¿sí? Entonces, les enseñamos un poquito a que distingan, pues, cuando hay acidez, cuando hay dulce. Claro, en comparación de un café de especialidad, ya empieza a ser como un mundo de diferencia. Y entonces dicen, creo que ya no prefiero este de tueste alto. Entiendo que hay más sabores en el café. Entonces, es donde se abre su mente, se abre su paladar a experimentar nuevas notas. Y, pues, es donde ya pueden decidir cuál sí y cuál no. Definitivamente es toda una experiencia el tomar un café. Hay que saber tomar un café, no tomar nada más café por tomar café. Porque, bueno, muchos nos provocan acidez, nos provocan dolor de cabeza, nos provocan taquicardias, ¿no? Y hay que saberlo tomar y hay que tenerle también mucho cariño y respeto al café. Si queremos nosotros venir a visitarlos, ¿dónde los podemos encontrar? Nos pueden buscar directamente en Instagram, Facebook, estamos muy activos en redes sociales, como Quitos Café, ¿sí? Respondemos diario todos los mensajes que nos llegan, y ahí estamos en contacto para ventas en línea o agendar una visita a la finca. ¿Tienen puntos de venta aparte de la finca? No, actualmente no. Solamente hacemos entregas a domicilio en la zona y mandamos a todo México. Así es, por paqueterías. ¿Y a otros países también? También. Ah, miren, ya saben, ya tenemos buena opción y llévense café 100% cordobés. Dana, Hugo, es un gusto platicar con ustedes, reconocer realmente su voz, porque me da mucho orgullo, porque son jóvenes, porque se les nota esa pasión que sienten por lo que hacen. Y yo sí les quiero pedir un favor, no pierdan nunca esa ilusión, ese brillo en los ojos cuando hablan del café. Y que espero que esto crezca más, su proyecto. Y gracias por darnos la oportunidad de estar en su casa y pues de probar su café. No, hombre, pues bienvenidos. Aquí tienes tu casa. Cuando guste, podemos echar otro cafecito. Bienvenidos a todos aquellos que quieran venir a conocer. Oye, ¿algún teléfono? El 272-215-0204 o 271-167-3874. Oye, Hugo, y algo bien importante. ¿Dónde se encuentra la finca para la gente que quiera venir? Estamos ubicados en San Rafael Calería, en Córdoba, Veracruz. San Rafael Calería. ¿Y la manera de llegar nada más llegó así? Claro. Bueno, si llegas en auto, pues es en la entrada de San Rafael Calería. Ahí van a ver el letrero de los cafés. Pero si vienen en un autobús o transporte público, bueno, el camión que te lleva San Rafael Calería. ¿Sí? Pues perfecto. Les auguramos más premios. Gracias. Muchísimas. Y gracias por estar con nosotros aquí en Reconociendo las Voces. Y gracias por recibirnos una vez más. Hombre, bienvenidos. ¡Suscríbete!